No se ve demasiado bien. ¿Ves que recuperamos cosas así? Esos son fragmentos de roca que se desprenden cuando los tipos están tallando. Le están pegando a un bloque más grande para hacer instrumentos y se desprenden cositas así. Y nosotros recuperamos. ¿Eso es cerámica no? No, esto es un lítico. Esta nita que viene de Cerras Vallas. También el que estudia esto ve bien de dónde vino el golpe, qué estaban haciendo. ¿Eso es? ¿Cerámica también? Esto también es cerámica. Bueno, tenés una parte interna de la cerámica que en este caso es más oscuro y otra más rojiza que la parte externa. Bueno, muchas veces aparece con ojín incustado. Y a este se le puede hacer análisis graso y eso y ver qué estaban. Este lo encontramos hoy y muchas veces lo que hacían, en general, como estábamos tan lejos de los recursos líticos, de las rocas, para hacer materiales, lo que hacían es maximizar totalmente los recursos que tenían. En este caso, seguramente fue una boleadora que se fragmentó en el uso o cuando la manufactura y lo que hacen es retomarla como percutor, para moler, digamos, ¿no? Ya cambia de función, digamos, ¿no? Claro. De boleadora a otras cosas. Eso para maximizar totalmente la materia prima. Claro, claro. Este es un tipo de materia prima bastante común en boleadora, que es como una diabasa, parecido a un granito verdoso, digamos. Este es el que trabajó acá en el campo y nos brindó a nosotros para que la estudiemos. Ajá. Esto tampoco es originario del lugar. Sí, claro, son rocas que vienen de ventaña, posiblemente, la mayoría de estas, así, de ventaña. Ajá. Y son, nosotros les llamamos manos de moler, digamos, para trabajar sobre morteros y podían llegar a moler ya sea vegetales o, qué sé yo, romper huesos para obtener la médula ósea. Ajá. Que era muy apreciada por estos grupos porque la necesidad de incorporar grasas, digamos, ¿no? Claro. Y esa era una forma de incorporar grasas. O sal también podían llegar a moler. Eso necesitamos hacer estos estudios que les contaba Maca como para poder inferir esas cosas. También sobadores para trabajar en cuero. Claro. El cuero, bueno, del guanaco era lo más utilizado. Lo utilizaban para vestimenta, para los toldos, utilizaban los tendones también como cuerdas. Los huesos también los usaban para hacer instrumentos óseos retocadores, para tallar o perforadores. Usaban todo al máximo, digamos, ¿no? Muchas veces aparece esto asociado a morteros, que era donde molían eso. ¿Y por qué los dejaban a esto? Sí. No puede. Y... Lo que estamos pensando es que... Primero que, digamos, imaginate el peso que tiene todo esto. Hay morteros más grandes. Para trasladarlo caminando, digamos, dificultan un poco. Entonces lo que hacían era equipar un poco los campamentos estos. Muchos materiales quedaban en el lugar. Y hasta la próxima visita. Capaz que volvían al año siguiente o en unos meses. Entonces ya tenían ese equipamiento, digamos. Aparte de esto hay que pensarlo que es un proceso de cientos, miles de años, digamos. No es que todas las rocas que están acá las trajeron en poco tiempo, en unos meses. Sí, sí, sí. Fue un proceso que se fue sumando de ocupaciones de miles de años. Y terminó dejando estos lugares muchas veces equipados con este tipo de materiales. Lo usaban hasta que se gastaban y no tenían más uso, digamos. ¿Se puede llegar a definir qué cantidad de personas vivían en cada comunidad? No, es muy difícil establecer el número. Sí, podemos ver de alguna forma que los sitios en el Oloceano Tardío, estos sitios más tardíos que tienen mil, dos mil, tres mil años. Hubo un proceso de aumento de la población. Había más gente habitando el lugar. Eso lo vemos porque hay más cantidad de sitios y los sitios son más grandes. Ocupan áreas más extensas. Eso te está mostrando que hay más gente en el lugar. Comparada con momentos anteriores, por ahí encontrás sitios pero con mucha menor frecuencia. Cristian, ¿y esto de cuántos años estamos hablando? Acá en este lugar específico, todavía no tenemos dataciones radiocarbónicas, pero tenemos algunos indicios que nos hace pensar en alrededor de mil años antes del presente. ¿Por qué? Porque tenemos cerámica, que en sitios como es el que trabajamos anteriormente en el polideportivo, no había cerámica, encontramos sólo un tiesto. Y acá hemos encontrado en la excavación más de 100 fragmentos de cerámica y en superficie más de 200 fragmentos de cerámica. Ya eso te muestra un cambio, algo diferente. Es una tecnología que previamente no estaba. Y sabemos por los trabajos en la región pampeana que esa tecnología fue incorporada a partir de 3000 años antes del presente. Una tecnología muy importante relacionada a esto de las grasas que yo les decía. Permitía hervir los recursos, los animales, y no desperdiciar nada de grasa, digamos. Nos queda como un cuchero que comemos nosotros. Y esa era una tecnología que maximizaba, digamos, los recursos. ¿Cómo hacés o cómo hacés para determinar el lugar donde van a trabajar? Por ejemplo, acá. ¿Por qué se viene acá? Sí. Primero que nada, que todos los sitios, de alguna forma, están atados al recurso agua, que era un recurso crítico para las poblaciones. La necesidad de estar cerca del agua, totalmente. Entonces, todos los sitios están muy cercanos al agua. Puede ser que en algún caso haya un sitio que vos no ves hoy que hay una laguna, un arroyo, pero en el pasado estuvo. Entonces, una de las estrategias que tenemos nosotros de prospección, de ir a buscar, es, por ejemplo, recorrer lugares cercanos al arroyo. Acá, si ustedes se fijan acá, estamos... Ahí ves el puente de Corrocarril, estamos a 150 metros del arroyo. Y, si miran un poco también, ven que es un lugar alto para lo que es la zona, medianamente alto, una lomita. Entonces, es sitios claves de lugares altos cercanos al agua. Y después, vamos al campo, recorremos... Bueno, si está agarado el campo, roturado, digamos, hay movimiento de tierra y ves si aparecen materiales o no. En este caso, bueno, ahí como una pista, un lugar que estaba más pelado y ahí empezamos a ver materiales. Y después, la otra etapa es hacer sondeos, como pruebas de pala, de un metro por un metro, para evaluar si hay material enterrado o no. Eso es un trabajo que muchas veces, capaz que en el 90% no encontramos nada. O ves algo en superficie y haces poses y no te aparece nada. ¿Restos humanos no? No, en este caso, no han aparecido todavía restos humanos. Y tampoco es el objetivo, por ahora, de nuestra investigación, en este caso, trabajar con restos humanos. Bueno, me interesa por ahí un poco ver la tecnología que estaban usando, los animales que estaban consumiendo y eso. Aparece... Hoy, cuando te decía que vos me preguntabas de la cronología, asociada a la cerámica aparecen unas puntas de proyectil pequeñas. Acá hemos encontrado más de 30 puntas de proyectil de este tipo pequeñas, que también es un tipo de tecnología que aparece a partir del 1000 antes del presente, asociada a un tipo de arma que era el arco. Y eso también nos está dando indicios de que el sitio este ronda esa cronología. ¿Quiénes habitaban acá? ¿Quiénes...? Históricamente podés encontrar, qué sé yo, grupos Pampas, Tehuelches del Norte, pero, digamos, desde la arqueología es muy difícil hablar de una niña particular, digamos, ¿no? Es prácticamente muy, muy difícil. Sabemos que son cazadores-recolectores, que eran móviles y todos los que yo les mencionaba, pero es muy difícil asignar una etnia en particular. Digo, los trabajos que hacían eran prácticamente todos iguales, los distintos... Una de las características que tiene la arqueología en la región pampeana es una continuidad, una, si se quiere, cierta continuidad en la tecnología. Siempre usaron las mismas rocas. Claro, a eso me refería. Hay un tipo de instrumentos que son raederas para cuerear los animales, hechas en cuarcita, que es como un cuchillo que también se mantuvo a lo largo del tiempo. Las boleadoras, como las que yo te mostraba hoy, es algo que también... fue algo que estuvo presente todo el tiempo, digamos, ¿no? Después hay pequeños cambios, como yo les mencionaba, el tamaño de las puntas de proyectil. Yo les decía, las tardías son chiquititas. En el Holoceno Medio, que estoy hablando de unos 5.000, 7.000 años, había unas puntas triangulares que eran más grandes, posiblemente asociadas a la lanza, o al atlat, que era como una extensión y una palanca que se usaba para llegar más lejos. Y relacionado también sería con el tamaño de los animales en ese momento. Claro, después, relacionado a eso, ya si nos vamos a una época más temprana, hasta 10.000, 12.000 años, aparece otra punta particular que se la conoce como cola de pescado, por la forma particular que tiene, y que aparece siempre vinculado a esos sitios tempranos, digamos, 10.000, 12.000 años, 10.000 y 11.000 años, más o menos, han aparecido todas las puntas tipo cola de pescado, y que en ese caso estaban cazando ya animales, o carroñando, animales de porte mayor, como son el Megatelio, los Clipodontes, digamos, ¿no? Entonces, está vinculado también un poco el estilo y las características de estos proyectiles a lo que estaban cruzando, ¿sí? Eso es lo que tratamos de estudiar nosotros, digamos, esa evolución, ese cambio, digamos, a lo largo de este tiempo. Y el alimento, bueno, voy a explicar un poquito todo el proceso, que podría llegar a ser una locura. ¿Siempre era más carne o pescado? En esta zona acá, en lo que es la interserrana, siempre está vinculado más a animales terrestres, pero si nos vamos más hacia la costa, ya hay consumo de animales que vienen del océano, del mar, digamos, ¿no? Hay sitios, por ejemplo, La Olla, muy conocido, y hay otros sitios más, como Alfar y eso, que aparecen restos de lobo marino, que fueron procesados y cazados por los humanos, y toda una tecnología asociada a ese tipo de recursos, digamos, ¿no? Algunos peces, en esta zona no aparecen mucho, digamos, el consumo de peces, pero si te vas un poco más hacia el sur, ya empieza a ser más importante. El sur de la provincia de Buenos Aires, ya lo que es Patagonia, en la zona costera, hay mucha utilización de recursos marinos, digamos, ¿no? Nosotros, hay cierto tipo de análisis que hacemos sobre los restos, por ejemplo, isótopos, según los resultados que te da, podés inferir si la dieta era terrestre, marina o mix, ¿no? Es un tipo de análisis que podemos llegar a hacer. Cristian, ¿cuánto tiempo más van a estar trabajando? Y a partir de acá, ¿qué se hace? No, ahora, bueno, ya estamos en la última etapa, estamos profundizando en solo un sector de excavación para descartar que no haya materiales más bajos, y ya tapamos, digamos, el sitio, y ya estamos volviendo mañana, y bueno, las siguientes etapas son, ahora llegamos al laboratorio y ordenamos un poco el material que llevamos acá, la limpieza y el rotulado de los materiales, posteriormente, bueno, hay que separar todo el material que yo les mostraba que viene, el cernidor, limpiarlo y acondicionarlo, y después empezar el estudio, la deterioración, sabemos que son huesos, pero de qué animal es ese hueso, qué porción, cómo estaba representado ese animal en el sitio, que se estaban trayendo a hacer una porción o completo, son análisis que llevan meses, y hasta que podamos dar a conocer los resultados que son congresos o con la comunidad, pueden llegar a pasar meses y algunas veces, años también, digamos, hasta que llegamos a publicar esos resultados. Gracias por la nota y para tenerlo. No, bueno, gracias a ustedes. Quería agradecer, bueno, también a la Municipalidad de la Madrid, y a Guillermo Escudero, que nos hizo el nexo en las facultades, y la Municipalidad, y bueno, nos han conseguido alojamiento, nos han facilitado la logística, y bueno, para nosotros es muy importante, también a José Luis Juarro, que nos permitió el ingreso al campo y trabajar acá, la verdad que estamos muy agradecidos, y a toda la comunidad, digamos, ¿no? A Marta Kaumann también quiero agradecer, que siempre le caemos, digamos, de ayuda, y bueno, a todos los vecinos de la Madrid que siempre nos están tirando buena energía. ¡Gracias!